Para mí la Eucaristía es una enseñanza y, como cualquier otro estudio, primero tienes que aprender la teoría y después ponerlo en práctica. En la teoría aprendes lo que es la oración, cómo hacerlo, lo que significa en cada momento, cada parte de la Eucaristía y, a partir de ahí, ponerlo en práctica. Esa es la tarea que tenemos los cofrades. Mis inicios como cofrade, como cristiana, son por tradición familiar. Entonces, lo que en un principio para mí era meramente ponerte de luto riguroso, con una mantilla, una peineta o vestir años más tarde el hábito profesional, para acompañar por la calle a unas imágenes a las que sentía mucha devoción, pues se fue transformando con el tiempo en un saber verdaderamente qué es lo que hacía a través de esa indumentaria, a través de esas imágenes, por qué se sacan a la calle y por qué hacíamos una manifestación pública de fe, que es lo que se llaman las procesiones. Además de las procesiones, los cofrades tenemos que ayudar al prójimo. Como parte de la Eucaristía empiezas arrepintiéndote de tus pecados, por qué soy tan egoísta, por qué no miro de igual manera a los que no son igual que yo. Entonces, eso lo tenemos que transmitir luego a la hora de ayudar a los demás. Que no haya distinciones de ningún tipo, incluso ni de religión. A continuación, con la consagración del pan y el vino, aprendemos a compartir. Cristo compartió el pan y el vino y eso también un confrade debe de hacerlo. Con otras similitudes, ponerlo en práctica en la vida. Como no podía ser de otra manera participar en la comunión. Y por último, se da gracias. Muchas veces nos olvidamos de dar gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por cada nuevo día que disfrutamos de nuestras familias. Además de eso, formo una familia cristiana, tengo un marido, dos hijos. Formamos una familia de cofrades, con lo cual es mucho más fácil llevar a cabo todos estos objetivos que se nos exigen como cofrades. En su mayoría, las personas que se hacen cofrades empiezan un poco por devoción a una cierta imagen, por tradición familiar, como ha sido mi caso. O bueno, pues porque está de moda, que ahora no lo está. Y de hecho, en todas las cofrades lo estamos viendo, que no está de moda ser cofrade, ni incluso reconocer que lo somos. Entonces, bueno, pues la gente se apunta muchas veces como si fuera cualquier otro tipo de club deportivo o de otra índole. Ahí está la cofradía que debe de tener una formación para los nuevos cofrades. Normalmente se invita a todos los cofrades a participar en esa formación, año tras año, pero exigimos que los cofrades nuevos conozcan la cofradía, sepan lo que es la cofradía y lo que ellos como cofrades van a tener que hacer por ello. La cofradía les da unos derechos y a su vez les da unos deberes, como es participar en la Eucaristía, vivir intensamente el misterio de Cristo, la Pasión, la Muerte y la Resurrección. Les explicamos un poco el misterio este del Jueves-Viernes Santo y de la Vigilia Pascual del sábado por la noche, sábado-domingo de Resurrección. A mí me emociona mucho lo que es la Eucaristía, sobre todo en las lecturas y en el Evangelio, porque la mayoría casi casi nos las sabemos de memoria, pero sí que es cierto que en cada momento de tu vida te lo aplicas a ti mismo, cada vez de una manera, con tus necesidades, con el momento personal que vives. La consagración es otro momento muy especial para mí, es revivir lo que hizo Cristo sabiendo que iba a dar su vida por todos nosotros, y con nosotros reunió a sus amigos y quiso compartir con ellos su última cena. Finalizamos siempre la Eucaristía dando gracias a Dios y salimos más completos, más llenos, más, no sé, como con un deber cumplido.